¿Qué tal campeones? El día de hoy vamos a preparar una receta muy mexicana y la vamos a conocer entonces como una salsa de aguacate o también conocida como guacamole Aguacate, oro verde ¿Sabían que el aguacate contiene vitamina A, C, E, timina? Es decir, la vitamina B1, zinc, calcio, hierro, en fin Una gran cantidad de cosas que además de esto aporta gran beneficios para el cabello, para las uñas Mejor dicho, esta es la panacea, la solución para ti Bendito seas, aguacate Vamos a iniciar en primer lugar con los ingredientes Tengo el más importante, el aguacate En segundo lugar, cebolla En tercer lugar, limón Tenemos por aquí también ají En esta característica receta vamos a utilizar jalapeño Y por último, cilantro ¡Ay, toma! Toma, se va, toma Hacemos un corte longitudinal a nuestro aguacate Tiramos Extraemos todo el oro verde de este aguacate delicioso Este aguacate vamos a exprimir el jugo de medio limón El limón evitará que el aguacate, sin los oxídeos, se nos ponga café En tercer lugar, vamos entonces con media cebolla La picamos muy finamente Antes de agregar la cebolla muy picada, vamos a macerar con un tenedor el aguacate Dígan acá abajo en los comentarios de que otra forma conocen al aguacate Falta, no sé cómo más le llamarán en esos países Ahora sí, una vez esto ha sido triturado Vamos a agregarlo entonces al aguacate ya macerado Revolvemos aquí parcialmente para después incorporar bien los otros ingredientes Y continuamos ahora sí con el tomate Le quitamos las partes que no sirvan De que estén oscuras, dañadas, maltratadas Y perfecto, lo partimos a la mitad Extraemos con una cucharita todo el contenido de las semillas Y esto es lo que vamos a triturar De igual forma lo trituramos muy bien Recuerden que esto es más bien el guacamole, es algo picado, trozadito, muy fino Para después acompañarlo con unos ricos tostones, patacones, nachos, fajitas, en fin Lo pueden acompañar con gran cantidad de alimentos que ustedes quieran comerse Agregamos el tomate Mezclamos otra vez Para un aguacate agregamos un puñadito así de cilantro De igual forma lo picamos también muy fino Agregamos ahora sí el cilantro Le echan sal al gusto para sazonar Esta receta fue compartida por una suscriptora Y a su vez me envió esta salsa Muy picante la verdad Entonces voy a aprovechar y echarle un poco de esto Si no tienen esta salsa entonces ustedes lo que van a hacer es picar estos ajíes Bien trozaditos, sin las semillas Igual forma lo mezclan El ají que ustedes le van a agregar puede ser jalapeño, ají tabasco, lo que más les guste Eso le va a dar es un toque picante nada más Y vamos ahora entonces con lo más fácil, la salsa de aguacate Digo en forma con la que hicimos con este guacamole picado Vamos entonces a hacer lo mismo con la salsa Agregamos el tomate Pedimos el aguacate, la cebolla, un poquito de cilantro, un puñado, recuerden agregar estos Un poquito de sal Un poquito de aceite de oliva En este caso ustedes pueden sacionar con un poquito de tomillo En este caso yo voy a sacionar con un poquito de ajo Bueno No quedó verde, verde como es característico Sino que esta es una variación que realmente ha quedado muy muy bien Campeones, este ha sido el resultado final Dos formas muy diferentes de prepararlo con los mismos ingredientes Uno verde, uno no tan verde Sin embargo, estoy seguro que los dos han sido unas auténticas delicias Vamos a probar entonces el guacamole Y la salsa Sin lugar a dudas entonces me quedo con la salsa de aguacate Debido a su cremosidad No significa que esta que es un poco más consistente No sea una auténtica delicia Los invito entonces a que se suscriban, le den la campanita, le den like Dejen en la caja de comentarios que les gustaría ver en un próximo video O que receta les gustaría que preparara Que es auténtica de ustedes Entonces no queda más que decirle Muchas gracias y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!